vamos de un dominicano bueno vamos a otro dominicano que no está muy bueno y que pues tengo que hacerlo mi gente pero se lo se lo ha ganado por esta semana eres un huele bicho bueno pues como ustedes pueden ver aquí después de la campaña intensa de más o menos casi un mes y pico estuvo michelle rivera y todo su equipo para nombrar otras personas a mí nos acompañando diciendo de que la investigación que iban a investigar que si esto que su equipo fue que le hizo otra ancha que le hicieron un daño que papá bueno nada de eso importó porque la comisión de nevada ha suspendido oficialmente a michelle rivera por seis meses y le ha dado una fianza de 10 mil dólares pues está poquito tiempo y yo creo que es porque no hay algo suspende un año fácil mínimo yo creo que como están diciendo seis meses por desde este momento porque lo más probable es un año desde la desde la pelea me entiende me explico yo creo que es eso de un año a nueve meses porque recuerda a canelo álvarez cuando le pasó a él le dieron nueve meses nada más recuerda bueno hoy yo te digo la verdad samson samson es el promotor la vida de él no vale cinco mil dólares la vida él no paga tú sabes suavemente ahí y después que no vengan por ahí diciendo que nosotros estamos siendo odiosos ni nada por el estilo de son un domicero está diciendo eso no fui yo y se pone a la mente de mieda por la nariz por el culo se puede ver el tipo paciente lo que sea es un mamá huevo y ese es un mamá huevo y no tiene cuando para pagar esa deuda el papá y el segundo mamá huevo me disculpe y si quiere que me venga a buscar donde estoy que no va a gastar de igual por eso yo digo así que me den banda por eso yo digo los galeteros somos únicos nosotros tenemos más o menos mismo pensar cuando tiene que ver con esteroides te metiste algo eres un huele bicho y lo sabes exactamente y que te estupenda y cuando tú vuelvas que te dan unos golpes y cuando vuelvas para atrás a tu espalda de golpes oye te digo y te está hablando un tipo que yo a mí me gustaba la forma de pelar a ese muchacho pero desde que yo veo que está metiendo mierda mierda está metiendo un tipo joven veintipico de años metiéndose mierda como que tiene cuarenta por qué intentarlo un poco a la carrera por ese carajito es lo que está loco es es lo que tiene que agarrar esperándose seis meses y volver y con el que vuelva que le den un golpe y el maluco lo deje voltear por loco lo más cabrón es que para hablar tú sabes la realidad y lo que yo pienso la verdad que estos cabrones no necesitan en el sobre mira yo he ido para república dominicana muchas veces pero eso de esos tipos son unos fuertes son fuertes son fuertes son una gente fuerte que comen tú sabes desde el campo y comen bien no entiendes tienen una alimentación bien cabrón y hacen unos unos trabajos para ya que diablo 20 si se dedicaran al deporte tú sabes desde el boxeo quizás salga mucho no tendrían muchos campeones y todo eso y para meterse es una una mierda entonces tratar de ir de flotar eso de tu sistema porque para mí fue eso que se estaba metiendo alguna mierda y entonces lo que él quiso fue era sacarse sacárselo del sistema porque sabía que lo iban que lo iban poner la prueba no ahora no solamente él y dios sabe lo que está bien pero ahora no eso porque era soltura joan guzmán también oye oye se llama cultura falta de educación estos muchachos no baña de cola son muchas las faltas de educación que los entrenadores los venden los entrenadores dominicanos los venden a las promotoras entienden entonces para que lo ve más que lo compren joven para esos pasos en el béisbol igual para que esos promotores grandes de de 16 años unos niños de 16 años que deben tener cuerpo de 16 años lo venda fuerte hombre grande y le interesa porque porque no está empujando del carajito entienden el problema es que esa falta de educación que hay sobre el deporte es que no tiene así te digo esa falta de educación que hay sobre el deporte que no tiene así yo tuve ahí en esa situación yo también paso por eso y por eso te lo digo loco aquí no es como todos unidos aquí todo encuentra fácil digo hay allá que hay en república dominicana con la cuenta fácil el esteroide o cualquier tipo de que tú le encuentras fácil y por algún contarlo fácil al no ver esa regularidad que en eeuu pues no se lo oye no se lo ve bien se lo gustan cuando son niños de 16 años para entonces que vean las promotoras y se lo lleven de 16 años porque no lo llevan más grande es 16 17 18 pasada de 20 y adiós ese es el problema que hay digo la falta de educación hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo tienen like y no sean huele bicho sin agarrete este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de lo que es un vídeo diciendo que usted es un mamabicho